bienvenidos amigos en esta ocasión vamos a revisar una cafetera el cual dice el cliente que él no bombea el agua caliente hacia el recipiente veamos ya éste ya tiene su depósito el agua vamos a encender a ver qué reacción hace bien entonces veamos otra vez bien también tiene agua en el depósito ya está encendido esperamos a ver qué reacción hace bien ahí como vemos ya éste está esté bombeando el agua caliente sin embargo no cae líquido sólo sale vapor veamos sólo salemos por unas cuantas gotas entonces si hay un problema de bombeo bien entonces procedemos a abrir este en la cafetera para revisarlo más a fondo bien abrimos abrimos y observando observamos que físicamente no hay nada anormal y seguimos revisando bien vamos a revisar el tubo donde sale el agua y como vemos aquí hay una suciedad ahí en el orificio y también observo donde cae el agua hay una suciedad ahí si les decía que ahí está tapado de suciedad lo que voy a hacer ahorita es limpiarlo así como se observa después lo voy a remojar en agua para deshacer la suciedad que está dentro del orificio mientras estoy quitando lo superficial lo que está en la superficie posteriormente lo voy a remojar en agua bien como ellos no tienen problemas el problema es aquí donde el orificio ya es muy este pequeño en la salida del agua y seguimos revisando aquí como estamos notando también donde cae el agua en el orificio ahí se ve tapado ahí donde estoy señalando bien aquí ya le deposite agua lo voy a conectar y voy a checar a ver qué responde la cafetera bien bien ya bien y bien Bien, aquí notamos que ya cae agua Esos golpecitos que le estoy dando También sirven para remover la suciedad dentro del tubo Y como es ya caliente, ayuda a disolver la suciedad más rápido Mientras más se calienta el agua Bien, como aquí ya notamos, ya cae el agua Bueno, al abrir la tapa, para observar cómo caen Pues como sabemos que al abrirlo, el agua deja de caer Así es el funcionamiento Pero aquí ya notamos que ya cae el agua caliente Y cae normal como debe de ser Y le decía que mientras más se calienta el agua Más rápido cae el agua caliente Ahí notamos que ya cae más rápido el agua Bueno, le voy a depositar más agua Para ver mejor la reacción Pues bien, ya voy a taparlo Como ya se notó Que fue prácticamente la suciedad en los orificios Que tapaba el paso del agua caliente Es muy común este tipo de fallas de cafeteras Normalmente se tapan los orificios Les decía que es muy típico esta falla de cafeteras Normalmente los que me ha tocado Han sido por obstrucción del paso del agua caliente Entonces en estos casos lo que se hace es Destapar los orificios Y son las típicas más comunes Las fallas más comunes Pues eso fue todo mis amigos Espero que les haya gustado Ojalá les sirva de algo Compartan, opinen Y les espero un me gusta Gracias y nos vemos en la próxima